La Riro, La Riro, La Riro La Riro, La Riro, La Riro Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi, espero vengan motivados con ganas de aprenderse un nuevo skill ¿Y qué clase de skill? Porque como habrán visto en el intro, es un movimiento bastante loco Que al menos yo cuando lo vi por primera vez me quedé así con cara de... No me dejarán mentir que es un skill totalmente raro Que en lo personal a mí me gustó bastante, me llamó muchísimo la atención Y dije, ese skill se lo tienen que aprender los cracks de titanes Voy a dominarlo y se los voy a enseñar La verdad me puse a analizarlo, me puse a entenderlo bien Para poder realizarlo de la mejor manera y sacar los mejores tips Para que ustedes se lo puedan aprender de una forma fácil y rápida Y al crack que le vi a este movimiento es al mismísimo Lucas Paqueta Jugador del AC Milan y que por cierto es brasileño Así que trae todo el power en la sangre, es natural que haga esta clase de locuras Y bueno cracks, espero estén listos y sin más que decir, empecemos con este video Antes de comenzar con este movimiento cracks, quiero notificarles que Lucas Paqueta es zurdo Y en mi caso pues yo soy derecho, mi pierna dominante es la derecha Por lo tanto este movimiento lo vamos a hacer más con la derecha por obvias razones Lo primero que vamos a hacer cracks es dar un pequeño salto de forma lateral Hacia nuestro lado no dominante, que en mi caso sería hacia el lado izquierdo Al hacer esto vamos a bajar un poco nuestro centro de gravedad, vamos a flexionar un poco las piernas Lo siguiente que vamos a hacer es dar un salto hacia nuestro lado dominante Pero cuando vayamos en el aire dando ese salto, nuestra pierna dominante, que en mi caso es la derecha Vamos a pasarla por encimita del balón, casi casi lo vamos a tocar muy poco Digamos que lo vamos a peinar, vamos a lamer el balón por así decirlo Y nuestra otra pierna, que en mi caso sería la izquierda, va a ir de igual manera en el aire Pero la pierna no dominante va a pasar un poco por enfrente del balón En resumen vamos a dar un salto con ambas piernas Pero nuestra pierna dominante va a tocar muy poco el balón A tal grado de casi no moverlo Y nuestra pierna no dominante va a pasar por enfrente del balón Todo esto al mismo tiempo Una forma de practicar este movimiento es que lo vayan comenzando a hacer Primero con su pierna dominante Primero vayan acostumbrándose a realizar este movimiento de pasar por encima del balón Pero sin tocarlo demasiado Digamos que en este caso solamente se van a concentrar en su pierna dominante Una vez que se vayan acostumbrando, vayan perdiendo el miedo Pueden ir comenzando a practicar ahora ya con ambos pies en el aire Y realizando el movimiento en donde tiene que pasar la pierna no dominante por enfrente del balón Ahora, ya que vamos cayendo del salto Lo que vamos a hacer es que con nuestra pierna dominante, justamente con parte interna Vamos a darle un pequeño toque en dirección contraria hacia donde dimos el salto Que en mi caso sería dar ese pequeño toque hacia el lado izquierdo, hacia mi lado no dominante Y ahora simplemente lo único que tienes que hacer es unir todos y cada uno de los pasos Para que el skill se vea de esta manera Algo importante a considerar para que este skill te salga a la perfección y sin ningún problema Es que vayas practicando muy bien lo del salto Ya que eso te va a ayudar a que se te vaya quitando el miedo y no tengas ninguna dificultad a la hora de hacerlo Respecto a la zona del campo en donde suele ser más efectivo este movimiento Es por lo regular en las bandas, en las esquinas de la cancha Que es en donde por lo regular te enfrentas en uno contra uno al rival Y no hay más defensores o jugadores del otro equipo que te puedan quitar el balón Y puedes hacer sin ningún problema esta clase de movimientos Así que crack, ya te la sabes con estos tips Simplemente prácticala, domínala y ejecútala Bueno cracks, espero les haya gustado el video del día de hoy No olviden apoyarnos con su grandioso like si es que les gustó este video Si es que lo piensan practicar Y por supuesto dejar acá abajo su comentario Obviamente espero ya estén suscritos Y si no lo están, suscríbanse cracks para que no se pierdan de nada De ningún skill, de ningún movimiento, de ningún truco nuevo Obviamente activando su campanita para que les notifique cada vez que subimos video Ya que subimos los martes y los viernes Y bueno cracks, yo soy Capi Espero les haya gustado este videazo Y nos vemos en un próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!